La China devolvió el auto. La China devolvió el auto. Pablo dice no se lo acepta. Yo en la radio, mis compañeros me contaron que el señor no aceptó. Lo que se regala no se devuelve. Pero parece como que ella tomó un buen gesto y él tuvo otro buen gesto. Son dos buenas personas. ¿Será que se lo habrá devuelto por un tema de que... ¿Los gastos? No, 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 para ver si pica. Busco una cercanía. Motivo de contablero. No sabemos eso. Todavía no los escuché a ninguno de los dos. Le voy a escribir otra vez a la China. China, venite. Si lo acepta ella, él, si acepta el auto, le sirve para regalárselo a otra el día de mañana. Perdón, los regalos no se devuelven. La señora tuvo un buen gesto porque habrá dicho, este auto, la cochera, el seguro, la nafta que aumenta el sábado, otra vez se lo devuelvo. Yo tengo una pregunta en voz alta para mí misma. Le escribí a la China hace un año pasado. Le queda un tilde. ¿Estaré bloqueada? No, no. ¿Tenés la foto? No, Pamela. ¿Ves la foto? Tengo dos teléfonos. En uno está la foto y en el otro huevito. O sea, no huevito. Ah, está bloqueada, Pamela. Estás bloqueada. Si no ves la foto, Pamela, estás bloqueada. No, o no estás agendada y no te quiere... Creo que si no te agenda tampoco. Si no ves un solo tilde de WhatsApp y no tiene foto, estás bloqueada. Perdón. No creo que esté bloqueada. No tiene por qué bloqueada. No tiene por qué bloqueada a la conductora. No, 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 no creo. ¿Puede haber cambiado el teléfono o se lo pueden haber robado? Se lo pueden haber robado, Pamela. Bueno, que cambió el número. China, escúchame, si no hay... Aquellos amigos de la China le dicen, por favor, que me contesten. Por favor. Es porque se lo regaló también Roger Kim. No, bueno, claro. Se lo devuelve el auto. Pero ¿por qué se devuelve el...? A ver, ¿está bien, está mal que devuelve el auto? No, está bien, es un buen falo. ¿Por qué? Y porque si esa ya no tiene nada que ver y entendió que él le regaló, pero ella le quiere demostrar que no estaba por interés, está bien que le devuelva el coche. Está muy bien que Roger no quiera aceptárselo. ¿Cómo? O sea, yo te lo devuelvo. Me decís, no, no, todo bien, me lo reconozco. Bueno, está bien. Obvio, yo lo intento, igual lo intento. Igual sabés que la información que circula es que la China lo va a devolver, no tanto ni por un gesto altruista, ni por decir esto que se corte, sino porque está muy cansada de este debate que se está dando sobre sí, que el auto, que qué va a pasar. Siempre le pegan a la China. El tema es que por lo que sea le pegan. Si no le devolvió, ay, no le devolvió. Ahora que le devuelve, ¿para qué le devolvió? No hay nada que nos venga bien con la China, es como la mujer más envidiada de la farándula. Yo me pregunto, ¿la China le sobra para tener auto? Luisa, lo devolvió el auto a la China, ¿vos qué pensás? Yo creo que lo devolvió por esto que estás diciendo vos, por todo lo que se armó, para tener una actitud y demostrar que no hay ningún interés. Pero coincido con vos, le dan con un caño. ¿Por qué? Porque es hermosa, porque es envidiada. Porque es libre. Se ha chido de ser de las más libres de todas. Porque nadie se enoja con los otros. No les podemos encontrar, porque acá están materialistas ustedes, es como que el amor va y viene lo importante del dinero, todos sus deberes. ¿No será que la señora ve ese auto y ve a ese caballero si mantiene ese regalo? ¿Por qué no buscan algo más sencillo? Cuando lo acelerás, te das cuenta que no. No, yo estoy de acuerdo, por lo cual me lo quedaría para recordarlo si fue un gran amor. ¿Por qué no hay por eso? Ahí está. Lo recuerdo cada vez que doy una vuelta con amigas. Igual, pará, lo devuelvo porque es peligroso andar con ese auto. Lo mismo pasa en pará. Te agarran el bolso, te tiran de los pelos. A la china le sacan los lentes de sol. Sí, pero ya no en Miami, también hay que decirlo acá. No sé si es muy posible. Dicen que en el bondi vas con el celular y te dicen bajá el celular. Pero perdón, era un gran regalo, ahora es un mal regalo. No hablaron más. Pasa que era su sueño. No hablaron más, quiero hablar también con Ruger. Llamalo. Son dos hermosos, los quiero los dos. Pero esto decía Ruger cuando se lo regalaban. A ver. Regalé un auto que a ella le gustaba mucho. Que cuando fue a Nueva York me mandó una foto. Me dijo, che, este auto es mi sueño, no sé qué, quiero tener algún día. Tranqui, amigo, el regalo. Y yo dije, tengo que romperla. Alto descapotable. Sí, sí. Tengo que romperla y darle alto regalo. Y me esforcé mucho. De hecho, conseguí el auto que quería. Fui a plotearlo del color que quería. Todo, todo. Y se lo entregué con un moño gigante. Y la rompí, boludo. Quedó hermoso el auto. Y ella está feliz de la vida. Todo el mundo nos dice que hagamos canciones. Y todavía no activamos por el simple hecho de que no podemos juntarnos en el estudio. Porque no surgió nada más la idea. Pero sí, obviamente los dos tenemos ganas de hacer una canción juntos. Bueno, muy bien. Sí, Pame, yo tengo información de último momento. ¿Qué pasó? No, pará. ¿Qué me está hablando de nada? ¿Qué está? ¿Qué está? Pensé que pensé que pensé que... Bueno, yo traje... Una vez que tengo un tema preparado, me dice que te lo hizo salvo, ¿viste? Está emocionado con su gata. En base a lo del auto, Pame, me sorprende que lo haya ploteado y no pintado. Porque es un auto... ¿No se plotean? Perdón, Arturo. Sí, pero ¿plotean un auto? Yo no sé. Pero alguna de ustedes alguna vez, o alguno de ustedes alguna vez, me le mandó una foto a algún amor diciéndole, che, este es el auto de mi sueño. No, dale. Ay, yo todas las semanas le mando. Vamos a ver una cartera, una carta de anillo. No, pero pará. Una cartera, un anillo, un bolillo. ¿Qué es eso? ¿Por Nathalie se lo devolvés? No, esa es mi herencia para mi nena. Qué muy bien. Claro, esa es mi herencia para mi nena. No, no devuelve Nathalie. ¿Por qué lo devolvería? No, yo lo devolvería, Pame. Yo una vez, hace muchísimos años, devolví hasta los regalos, todo. Porque me parece que también devolver las cosas... ¿Qué te regalaron? No, estoy hablando... Decime que te regalaron. Me metes en un compromiso, Pame. Dale, dale. ¡Me estás mirando, Pame! No, pero en su momento me habían regalado un cuadro, etcétera, y como para cerrar... ¿Pero un cuadro de quién? Un cuadro pintado. ¿Por esa persona? No te regalaron un cuadro. Por eso me devolviste. No, pero es algo lindo un cuadro. Sí, pero ¿por qué lo devolviste? Y las cartas y todo, para mí es como un método de superar... De olvido. ...las relaciones de olvido, entregar todo lo que... Al ocho, el día que te regalen un auto descapotable, después tenemos que lo devolver. Bueno, pero llegué a ese nivel. La pregunta es ¿por qué el auto? Porque Ruger ha sido muy generoso con ella, le ha regalado anillos costosos de esa famosa firma que está en la Quinta Avenida de Nueva York, y que yo sepa no se lo devolvió. De Tiffany. Pero perdón. Y que yo sepa no se lo devolvió. El doctor Alessandro dijo que ese anillo valía 200 dólares y el auto vale 20 mil dólares. No hay nada, compraste... El auto... No hay anillo de 200 dólares. El auto 20 mil dólares. ¿No hay blanco? No, no. Pero perdón. Estamos hablando de unos números tremendos. 20 mil dólares, señora. Me pasó que regalé una bicicleta. Me costó un montón comprar la bicicleta. Por supuesto. Me costó en 12 cuotas. Un montón. Ahora 12. Y a la semana me dejaron. Le dije, me traes la bicicleta. La pediste. ¿Vos la reclamaste? No, qué materialismo. Después me casé con esa gente. Bueno, pero bueno. El tema es que la China devolvió el auto para mí porque no dejan de cuestionarle todo a la China. Pero bueno, mandamos un beso a los dos. Vamos a seguir esta historia que para mí no se termina. ¿Por qué se termina? Si hay amor. Si hay amor, puede ser una crisis. Para mí van a volver. Que vuelvan. Para mí van a volver.